Bueno, productor, sí, sí, ah, sí, sí, verdad, entramos al aire, bueno, órale, sí, el ajedrez es de los juegos que tienen menos palabras, en el turista siempre la gente está alardeando de lo que tiene y lo que compró y lo que le va a hacer al otro y en el dominó siempre se está peleando con su pareja, pero aquí nada más hay jaque, que quiere decir aguas y mate, tenemos que ir a donde sí haya más palabras que es la dichosa palabra. Pues les prometí la semana pasada que este año iba a estar presentando algunos libros relacionados con el lenguaje y con la lectura, bueno pues hoy les quiero presentar uno de Irene Vallejo, que fue la persona que eligieron la Federación de Gremios de Editores de España para escribir este manifiesto por la lectura, publicado por Ciruela, tiene 65 páginas y se lee de volada, se puede subrayar todo porque todo parece importante y descatable y fue un texto que acompañó al pacto de Estado por la lectura y el libro que querían presentar justo esta Federación de Gremios a los políticos españoles para hacer un poquito encontrar el sentido de la lectura, no tanto los programas, las medidas que había que hacer para impulsarlos, sino centrarse en qué sentido tenía el leer y cuál era la experiencia de la lectura más allá de las editoriales y de toda la cadena del libro, sino qué nos representaba para nosotros. Irene Vallejo lo explicó muy bien, como suele hacerlo ella, y yo rescato esta frase. Somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces, de historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y leyendas. Por eso la lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva. Los libros nos recuerdan, serenos y siempre dispuestos a desplegarse ante nuestros ojos, que la salud de las palabras enraiza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas, en las escuelas. Es allí donde imaginamos el futuro que nos une. Buenas noches. Como esa única flor que es más hermosa porque tiene por dentro una tristeza que las flores no tienen. Como ese único sauce que no llora, sino que en la ribera se sonríe por sentirse vivir sencillamente. Mi amor no existió antes de encontrarte. Mi amor eres tú misma, soy tú, es, eres como flor triste o sauce sonriente. Palabras de Luis Ríos. Si la poesía es de quien la necesita, pues hagan como yo, tómenla como yo la he tomado hoy para celebrar 22 años de algo mucho más importante que estar 22 años al aire en la televisión. Buenas noches. Soy el feliz esposo de Lupina Becerra. Nobleza. Aunque para los aristócratas la nobleza viene de los antepasados, de la genética, de la sangre, azul, por supuesto. El origen de la palabra viene de nosco, la raíz de conocido, simplemente los conocidos. Aunque algunos, sabemos, se dan a conocer por sus vicios y maldades, en general se cree que los que tienen comportamientos excelentes debieran ser ejemplos a seguir. La palabra se fue por ello deslizando para lo loable, para alguien ilustre. Esto es luminoso, honorable. Por eso, juvenal el poeta, como para don Quijote, pensaba que es la nobleza, la práctica de las virtudes. Para Lope de Vega y para el gran Tennyson solamente es noble aquel que es bueno. Para Séneca viene del ánimo. Para Solimán el magnífico, como para los estrategas, es la valentía la nobleza. Por ello Napoleón ennobleció como duque de Abrantes al valiente Junot. Y cuando a este algunos aristócratas lo quisieron descalificar diciéndole que la única nobleza venía de los antepasados, Junot dijo, entonces yo soy mis antepasados. Y para ti, ¿qué es la nobleza? Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Pues qué noble manera de comenzar este programa, la verdad. Estamos aquí en vivo en la dichosa palabra. Si es que ustedes están hoy 6 de julio, si no, de todos modos estábamos en vivo. Y lo que queda para ustedes es un testimonio de lo que hicimos en vivo. Lo bueno de un programa en vivo es que uno comete errores. Tiene lapsos, tiene repeticiones y eso lo hace emocionante. Un programa grabado es como una biografía autorizada. Y entonces hicimos una pregunta en redes hace un tiempito, hoy, pero hace un tiempito. O sea, no la acabamos de hacer. Y que dice, ¿qué le debes a los libros? Ahí está la pregunta. ¿Qué le debes a los libros? Pues ya Laura. Qué bueno que la pregunta no fue... Págales algo a los libros si es que les debes algo. Págales lo que les debes. Andrea Salazar nos dice, le debo tiempo para conocer, aprender y disfrutar más su compañía. Ruth Karen Rodas dice, mis pocos o muchos conocimientos han cubierto mis horas de soledad y ocio. Y lo bonito que se ve, mi librero. Me da mucho gusto. La escritura Palmer. Terminar con algo estético. Hasta para eso sirven. Y Contreras Majari dice, la dicha de la soledad. Yeah. Está muy bien. Pues así es. Cada quien le debe lo que puede. ¿Hay tarjetas de crédito, este, de deudas con los libros? Un buró de crédito. Un buró de crédito. La gente que debe libros. En los países donde se usan libros. Usted no le ha pagado. ¿Cómo es posible que usted, que leyó la montaña mágica, no le haya correspondido a Tomás Man con un montoncito de tierra, siquiera alguna cosa? Ya no sería mágico. Sí. Con algo de nobleza para seguir. Con algo de nobleza ya para seguir con. De eso se trata. Con Juvenal y su antónimo Seneca. Seneca de Senil. Seneca, no. No, no creo. No creo que venga Seneca de Senil. Entonces vamos a ver cuáles son las preguntas. Tenemos una de Fernando Daniel, que es muy buena. ¿Cómo el rey Salomón llegó a adquirir su sabiduría? Mira. O sea, ¿dónde estudió? ¿De qué se recibió? Sí. Está muy bien. Currículum del rey Salomón. Bueno, el rey Salomón es una figura fascinante en la historia de la cultura del Medio Oriente. Digamos, tanto para el pensamiento judaico, rabínico, tanto el bíblico, el ortodoxo, como para el legendario. Y después para el cristiano, un poco más pobre, la tradición salomónica, pero sobre todo riquísimo. También es un profeta en el Islam, ¿no? También es profeta para el Islam. Claro, por supuesto, sobre todo riquísimo para el Islam. Ah, mira. Más para el Islam que para el judaísmo. No, hay muchísimos más referentes en los cuentos, en los mitos. Bueno, en las mil y una noches, Rafael Casino Sassens, en su índice de las mil y una noches, menciona, pues no recuerdo cuántos, pero yo creo que más de 70, 80 menciones del rey Salomón en diferentes cuentos. Mira. Qué bueno que se hace esa pregunta, porque mucha gente cree que el Islam no tiene que ver con la Biblia. Y que el Corán es un libro de coros. Sí. Independiente. Lo independiente. Perdón, te interrumpo. No, está totalmente. De hecho, el rey Salomón fue más explotado en su mitología por el pensamiento árabe. Árabe. Y bueno, si la respuesta de cómo adquirió su sabiduría, pues sería ver desde qué perspectiva vamos a abordar a ese personaje, ¿no? ¿Y por qué era la sabiduría? La sabiduría. ¿Cómo lo vemos? Bueno, si lo vemos bíblicamente, en la Biblia dice literalmente que estaba en Gabaón, que era una población, y ahí recibió la visión de Dios y le pidió a Dios humildemente, no riqueza, ni oro, ni poder, le pidió sabiduría. Y Dios le concedió la sabiduría. Entonces, bíblicamente, la respuesta es de Dios. Y ahí, pues, acabaríamos. Pero si lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, de las leyendas árabes, que son muy ricas, el rey Salomón obtuvo su sabiduría en parte porque tuvo amores con mujeres muy hermosas y esas mujeres muy hermosas le enseñaron la sabiduría. También, por supuesto, el enfoque arqueológico o, ¿cómo se llama?, histórico estrictamente porque el rey Salomón es un personaje histórico. O sea, sabemos que sí existió un rey Salomón, sí existió, ¿no? Muy poco mencionado, por cierto, por los vecinos. O sea, esta gloria que siempre imaginamos del gran rey, que es la época de oro, del antiguo Israel. Bien, pues, la mera verdad es que ni en Egipto, ni en Mesopotamia, ni en Fenicia hay muchos datos de que haya sido muy glorioso el reinado de Salomón. Eso está en la Biblia, que es muy glorioso, pero no hay evidencia arqueológica. Ah, no, no hay, no hay evidencia arqueológica. Ahora, desde un punto de vista también del estudio de las religiones, de la simbología y de las leyendas, un poco coincide en que justamente estos soberanos, que incluso hablaba el lenguaje de los pájaros, o sea, era tan sabio que Dios además le dio un anillo, que esto aparece también en el judaísmo y aparece en el Islam, que Dios le dio un anillo para controlar y dominar a todos los espíritus y a todos los demonios y a una parte de los ángeles, que este anillo es famosísimo. Incluso hay libros en el Renacimiento sobre el anillo de Salomón y este anillo de Salomón, por cierto, no se ponen de acuerdo si tenía la que llamamos estrella de David, hoy símbolo de Israel en la bandera, o una estrella, un pentáculo, una estrella de cinco puntas. Pero es interesante que todavía hasta la Segunda Guerra Mundial, Aleister Crowley, un mago, decía que él se sabía de memoria el libro del anillo de Salomón, un libro medieval, etcétera, para hacer magia y controlar las fuerzas oscuras, etcétera. Pero el chiste es que los historiadores de la religión un poco coinciden con esta raíz de que los reyes antiguos al casarse con reinas que representaban la tierra, en el caso de Salomón, pues la famosa reina de Saba, y que al casarse con las reinas, las reinas estaban en conexión con las diosas que eran las diosas de la sabiduría. Entonces, pues desde un punto de vista más o menos mitológico es por ahí. Ahora, hay otra versión, por supuesto, de los arqueólogos egipcios que dicen que también la sabiduría de Salomón y todo esto está relacionado con el famoso cantar de los cantares. Recordemos que en la Biblia se supone que Salomón escribió el libro de los proverbios, el libro, la sabiduría de Salomón, escribió varios de los salmos, escribió cánticos, escribió el eclesiastés. ¿Todo eso escribió? Todo eso, todo eso escribió. Y entonces se supone que a lo mejor... Se le atribuyen, pero no es que la Biblia diga esto lo escribió Salomón. Pero bueno, supuestamente... Se le han atribuido legendariamente, diga. Y que a lo mejor su sabiduría viene de contactos con la reina con la que se casó egipcia. Y que la reina egipcia llevó la sabiduría al rey Salomón. Yo creo que sí hay una base muy importante. Voy a tener que decir la dichosa. Ah, bueno. Porque si no, está bien. La sabiduría del rey productor nos va a cortar con una espada. La dichosa definición que vamos a darles corresponde a una palabra que serán ustedes dichosos si la encuentran. Es... Ahí les va. Va a aparecer ahí en la pantalla. Vestidito blanco que se le pone al bebé para su bautismo. Suele adornarse con bordados, piqué o encajes. Prenda larga de vestir que se llevaba suelta sobre los demás vestidos. Tenemos para regalar... Tenemos de la editorial Edelvívez y de Diana Coronado, esta mexicana que no sé si radica todavía en Cuernavaca, pero que ha pasado bastante tiempo desde su vida en Cuernavaca. Sueño de una tarde dominical. Esta es, digamos, una pequeña continuación de un libro que se llama El Beso, que es la historia de Enrique y Jana, dos chavos que se enamoran en Viena y que se dedican un poco como a hablar de este famoso cuadro de Kling. Bueno, pues en esta ocasión se trasladan a la Ciudad de México y adivinen qué, se fijan en este cuadro que todos identificarán de Diego Rivera. Y pues que este ha sido un libro considerado como uno de los top ten novelas inspiradas en el arte. Arte, canciones, porque también hay una playlist, ustedes si buscan en Spotify Enrique y Jana, pueden encontrar todas las canciones que acompañan esta lectura. Y pues sobre todo mucho arte y, ¿por qué no?, muchos besos. Y también tenemos ejemplares de Samovar, de Etel Krause, autora de Cómo acercarse a la poesía y de muchos otros títulos de narrativa y de ensayo. Es una cortesía de Editorial Alfaguara. Y bueno, tenemos para ustedes de mi querido amigo y compañero también preparatoriano con el que he tenido el gusto de viajar incluso meses, Ángel Miquel Extra Extra. Ángel Miquel vive en Cuernavaca desde hace mucho tiempo y es gran maestro allá, con ilustraciones de Natalia Gurbich en Bonilla Artigas. Una novelita increíblemente bien ilustrada. Padre, felicidades Ángel. Un abrazo. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una muy sabia pausa para tomar aliento, para tomar cafecitos si quieren. No tomen café mucho en la noche porque luego no duermen. Pero bueno, ni modo. Ahorita ven. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra en esta temporada de 22 años en el 22. Estamos en 2024, así que ustedes hagan todas las cuentas, todas las matemáticas que quieran. Y además hoy ya sigue estrenando tazas, por si alguien se las estaba preguntando. Y en redes nos han estado preguntando mucho de cómo conseguir estas tazas. Bueno, no lo sé. El productor, yo le he pasado el recado, se lo hemos dicho. Y esperen noticias próximamente. Ustedes insistan para que haya alguna dinámica para llevarse alguna tajita de aquí y poder beber café en las mañanas o en las noches. Sí, gorras y playeras. Todo el merchandising. El merchandising. El dichoso, la dichosa merca. Nosotros aquí seguimos con sus preguntas que nos hacen el favor de mandar. Por favor, sigan mandándola. Y aquí vamos a una muy paradójica. Nos pide Javier Gerardo Castillo Leal, muy bonito nombre, que hablemos de Chesterton. Pues sí, a Chesterton le gustaban mucho las paradojas en efecto. Bueno, hemos hablado muchas veces aquí de Chesterton. Hemos hablado sobre todo de sus novelas. La serie del Padre Brown, que es muy entretenida y que ha sido adaptada al cine, a la televisión. El hombre que fue jueves, que es una novela que circuló mucho en México gracias a la traducción de Alfonso Reyes y que es una obra maestra. Se consigue, se consigue. Y sobre todo se disfruta muchísimo. Es una novela muy gozosa, al mismo tiempo que es con una gran alegoría, pero tiene cosas policiacas. Es realmente una obra que se disfruta muchísimo. Y hemos hablado de sus cuentos policiales. Alfonso Reyes también tradujo Ortodoxia, un libro de ensayos de Chesterton. Y yo quisiera hoy retomar dos o tres ideas de él que me parecen muy importantes, a vida cuenta que hemos hablado mucho de sus libros. Él escribió muchísimos ensayos, muchísimas colaboraciones en los periódicos y decía algo que creo que es muy actual. Él decía que las civilizaciones se acaban no súbitamente, sino por olvidar algunas pocas cosas simples. Y a mí esa me parece una idea muy importante de Chesterton. Y luego existe un concepto que no es propiamente de Chesterton, en el sentido de que Chesterton no lo impuso como tal. No dijo, esta es la cerca de Chesterton o la barda de Chesterton. Pero la tradición, después de él, los lectores de Chesterton han hecho de este concepto, la barda de Chesterton o la cerca de Chesterton, una idea muy importante que está en la autobiografía de Chesterton y también la repite con distintas formulaciones en otras partes, que es la idea de que si hay una barda, no debes quitar la barda antes de saber por qué está ahí la barda. Y muchas veces lo que nos pasa a los seres humanos, todos tenemos ese efecto, pensamos, confiamos tanto en nuestra inteligencia de momento. Criterio. Que decimos, no, pues esto no sirve, hay que quitarlo, esto hay que eliminarlo o esto hay que borrarlo. Y a veces no nos damos cuenta que si muchas generaciones de personas pusieron algo ahí, es por algo. La gente no repite las cosas gratuitamente. Aunque sea errado, pero hay un por qué. Puede no ser errado, a ver, volviendo a la barda, que por cierto es un concepto, insisto, que ya no se usa para hablar de la literatura de Chesterton, sino que está en libros de filosofía política, en libros incluso de administración de empresas, porque hasta a las empresas les puede pasar eso. Les puede pasar que llega alguien y quita cosas que están ahí por una razón importante. Esos límites. Los límites de la propia inteligencia individual. Esa contención de algo. Sobre todo cuando comparas tu inteligencia individual con la inteligencia de muchas generaciones de personas. Sí, pero también cuestionar si esas razones por las que fue puesta la barda o lo que fuera, siguen estando vigentes. Porque a veces puede estar algo con mucha razón y mucha justificación en un momento, pero el paso del tiempo o de las circunstancias también hace que eso no tenga sentido. No se trata de defender el statu quo a todo, a lo que diga, pues claro que no, pero hay que entender a veces las razones. El ejemplo clásico que se pone es, si hay una barda, es un pueblo donde hay lobos. Entonces van los señores y ponen una barda y los lobos ven que ponen una barda y ya que pusieron la barda ya los lobos no van. Entonces ya los lobos dejan de ir, pasan muchos años, se mueren los señores que pusieron la barda y la siguiente generación llega, tira la barda porque dice por qué tenemos una barda aquí si no hay ningún peligro, quitamos la barda y tenemos más espacio. Entonces regresan los lobos, pero ahora regresan los lobos conociendo que si tú empiezas a construir una barda, ellos saben que vas a construir una barda. Ya no es igual tan fácil como la primera vez volver a levantar la barda. Lo dejo como una idea en la que vale la pena pensar y adaptar a cada situación. La relación está entre obstáculo y el valor de la libertad. Sí, además tú llegas a tu casa y ves una pipa ahí en la sala y antes de tirar la pipa y enojarte, lo que tienes que hacer es preguntar cómo llegó ahí la pipa. Entonces te dicen, bueno, es que esto no es una pipa, la puse ahí solamente para que reflexionáramos sobre Marcel Duchamp. Son cosas bonitas. Y automáticamente empiezas a reflexionar. Automáticamente comienzas a reflexionar. Y esta valoración tan difícil a veces de encontrar en otras gentes de la sensatez sencilla que tenía Chesterton, de la sensatez así, sin complicaciones y que a veces tan profunda. De hecho, Chesterton era llamado en su tiempo el campeón del sentido común. El príncipe, no me acuerdo si el campeón o el príncipe del sentido común, porque tenía eso, aplicaba el sentido común a muchas cosas que luego no aplicamos el sentido común, sino un sentido, no sé, moral de nuestro grupo, nuestra tribu, lo que queremos. Ahora, desde el punto de vista estilístico, la redacción, por así decirlo, de Chesterton es muy parecida a la de quién? También a la de Borges. Sí, bueno, por eso le encantaba Borges, escribió muchísimo acerca de él. Y porque tiene muchos rasgos irónicos que si uno pasa rápido, no va a entender ni siquiera qué es lo que está diciendo. Lo vas a degustar. Porque es un maestro de la ironía, sí, una especie también, bueno, como Oscar Wilde, así que tú no lo puedes leer de ida, sino tienes que pensarlo de regreso, ¿por qué puso esto? Sí, bueno, Chesterton era muy apreciado por Borges, ¿no? Muy. Y después como que ha sido un poco olvidado, pero afortunadamente Editorial Acantilado otra vez está poniendo en circulación muchos títulos de Chesterton. Y que escribió un montón de géneros, pero el que destacó y el que ha pasado un poquito también al público ha sido por el ensayo. Sí, sí, sí. Que en ese momento... Y el hombre que fue Jorge, la novela, que esa obra realmente es un clásico, yo creo que no se va a olvidar. Y además, un hombre tan interesante porque tuvo tantos aspectos, incluso su participación política también en un proyecto político que no fuera ni el capitalismo ni el socialismo. Y periodista, que de hecho escribía columnas, no sé si me imagino que semanales, no lo sé. No, escribió más de nueve mil colaboraciones en los periódicos. Porque tenía varios periódicos y entonces era como casi diario leer algo de él en la prensa. Y de hecho, él que también dibujaba, ilustraba mucho de sus libros. Ah, mira, no conozco ninguna ilustración de él. O sea, él cuando decimos aquí autor e ilustrado por, muchos de sus libros estaban ilustrados por él. Ah, no los conozco, mira. Porque el estudio dibujo. No sabía, qué padre. Tiene una carrera bastante... Y fluyó además en muchísimos escritores y en muchísimos pensadores también. Sí, sí. Decía Chesterton que el objetivo de la vida es la apreciación. Y que no tiene sentido no apreciar las cosas y tampoco tiene sentido tener más cosas si no las aprecias. Pero qué chistoso lo del sentido común que decías. Porque a veces cuando te lo cuentan, dices, claro, es muy lógico. Pero hay que pararse a pensar y a cuestionar las cosas. Hay que pararse como a decir, a ver, esa ruedita es tal, esta camarita es tal. Y yo insisto, nos pasa todo. Le pasó a Sócrates. O sea, a Sócrates mismo confiaba tanto en el poder disolvente de la racionalidad que, bueno, primero él la pagó mal. Pero todo el platonismo peca un poco de eso, ¿no? De creer que la inteligencia de un hombre puede arreglar el mundo prescindiendo de la inteligencia individual de todos los demás. Claro, de ese sentido común, como dices tú, por eso común, ¿no? Ahora, ese rollo que dices de la admiración y el agradecimiento del misterio de estar aquí, ¿no? Claro. Que decía Shelterton, que es algo que olvidamos frecuentemente. Bueno, de hecho él tuvo una relación con la religión bastante peculiar. Claro, por supuesto, con el cristianismo. Con el cristianismo. Y hablando de una de las virtudes del cristianismo, la esperanza en concreto, él decía, tener esperanza en los buenos tiempos no tiene ningún chiste. La esperanza solo es una virtud cuando a tu lado reina la desesperanza, cuando no hay optimismo. Cuando no hay padre. Es entonces, solo entonces es una virtud. Bueno. ¡Guau! Ya no sé cómo leer esta dichosa palabra después de tanta cosa que hemos dicho aquí. Miren nada más cómo empieza esta definición. Vestidito. No es un vestido. Es un vestidito blanco que se le pone al bebé. O sea, aquí ya estamos hablando del tamañito. Porque se le pone para su bautismo, ni más ni menos. Suele adornarse con bordados, piqué o encajes. Yo ya sé que todos tienen esto en mente, pero no saben cómo se llama. Es una prenda larga de vestir que se llevaba suelta sobre los demás vestidos. Esta es otra de las acepciones por extrapolación que tuvo de esta primera. Y para todos aquellos que nos manden por todas las vías de comunicación que tenemos abiertas para hacerlo, ¿se pueden llevar? Bueno, tenemos ejemplares de este libro de Carrie Jenkins, Amor Triste. Las relaciones amorosas y la búsqueda de sentido. Publicado por Editorial Herder. Perdón, yo sé que ya estamos fuera del bloque, pero mi tesis sobre el origen de la sabiduría del rey Salomón es que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Si mi esposa y yo ya somos más inteligentes juntos que separados, imagínate, mil y un personas juntas, pues piensan mejor que una. Digo, es mi opinión. ¿Qué hay que pensar, no? Ese para mí es un origen posible. Coméntale a Lupina, ¿no? A ver qué, claro. Oye, quiero ser más inteligente, mi amor. Sí, a ver. ¿Vas? Bueno, aquí tenemos un contrapunto a nuestras sonrisas. Este libro es una cortesía de grano de sal por Gema Clope Santa María. Una recopilación de un lado, por lo demás, horrible, espeluznante de la historia de México. Formación del Estado, injusticia y linchamientos en el México postrevolucionario. En la vorágine de la violencia para la historia de nuestro país. Bueno, y tenemos un libro que se antoja realmente mucho. Es de Álvaro Mutis, este gran escritor colombiano, de origen colombiano, pero muy mexicano también. Y es de lecturas y otras celebraciones. Pértiga es una cortesía de la Universidad Veracruzana. Y es un libro de artículos sueltos de Álvaro Mutis, lo cual le da una diversidad, un abanico muy grande que va desde Owen, Vicente Rojo, Von Gutten, San John Percy, Salamea. Es decir, es un libro multifacético. Insisto, es cortesía de la Universidad Veracruzana. Qué padre. Y también tenemos, tenemos que irnos a un corte, así que les damos unos minutitos para que piensen sobre el sentido común de algo que tengan alrededor. Reflexionen y vuelvan aquí a La Dichosa Palabra. Hola, soy Aura García Junco. Soy escritora y guionista. Y tengo cuatro libros publicados. El más reciente se llama Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Es un libro sobre un duelo, sobre una hija que busca a su padre. Es un libro que no es ni una novela ni un ensayo. Es narrativa personal en la que por medio de los libros que me dejó mi padre, que eran muchos, intento reconstruir tanto nuestra relación como el personaje que él fue. Y también anunciar un proceso de duelo. A mi papá le encantaba la cerveza, pero tenía hábitos, digamos, poco finos. En los restaurantes pedía una sola y la dividía en dos. Luego rebajaba con agua cada una de sus partes, seguramente para ahorrar. Tenía una costumbre parecida con el café. En la blanquita, un americano con un hielo. Por favor, señorita, en un plato aparte. Era un frappé de 20 pesos. Pequeños actos de codicia culinaria que no correspondían con las comilonas que armaba en casa. La bebida predilecta en ellas eran los shandys. Shandy, según mi papá. Jugo de manzana del más dulce, harto, harto, con cerveza. Arqueología del shandy, según mi papá. Surgido de vilamatas. Vilamatas. En Londres, el shandy es una bebida habitual, que consiste en una cerveza amarga combinada con limonada o cerveza de jengibre. En verano, calma la sed tomar una pinta de shandy con hielo. Inconcordancias evidentes con la cita. Digo que es una oliardización de la bebida. Alfonso, mi informante en esta empresa mortuoria, me responde que es una pascalización. No habla de Blaise Pascal. Mi papá se bautizó H. Pascal cuando era adolescente y así le decía a todo el mundo, menos su familia. En casa era Manuel. Juan Manuel. Soy Aura García Junco y quiero mandar una felicitación a la lechosa palabra por sus 22 años en el 22. Pues, no, muchas gracias a ti, Aura García Junco. Muchas felicidades y espero que, a pesar de todo, sí escriban sobre ti y que Dios no fulmine a ninguno de tus críticos ni tus reseñistas. Bien, continuamos aquí en La Dichosa Palabra con sus preguntas. Y tenemos esta que nos pregunta Emi M. Qué buen nombre. Emi M. Dice, sería interesante, sería interesante que hablaran acerca de la utilidad de la filosofía. Si tiene aplicación en la vida diaria o si es solo un conocimiento puramente teórico. Algo que ha preocupado a todos los filósofos desde que tengo memoria. Sí, ahí este, yo quiero esa pregunta, preguntármela, porque también quiero juntarla con una donde se pregunta sobre filósofas mexicanas. Sí, había llegado esa pregunta. Y, ¿por qué? Porque la cuestión es con la filosofía ver qué es la filosofía. La filosofía es el saber en general, punto. Ya acabé. Ya me voy. Es que él, el saber. Oye, pues si es así, claro que sí. Desarrolla la casa. Sí, eso es. Pero todos tenemos una filosofía y todos sienten allá en su casa cuando se habla, bueno, ¿y cuál es tu filosofía? Siempre decimos, bueno, mi filosofía de la vida, tu filosofía sobre el comportamiento, pues tal, tu filosofía sobre los niños. Y entonces lo que nos ponemos a hacer es a plantear nuestra escala de valores en relación con saberes, dichos en general, no específicamente sobre alguna cuestión. E incluso mucha gente cree que en la Facultad de Filosofía y Letras se estudia Filosofía y Letras. No, no hay una carrera de Filosofía y Letras. Hay una carrera de Filosofía y otra carrera de Letras. Y otras, otras, otras de Letras. Y otras de Letras, muchas, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay esa confusión. Lo que hace la filosofía es dilucidar cuál es tu propia filosofía. Tú cuando lees filosofía lo que haces es irte integrando a una serie de cuestiones más sistematizadas, más especializadas, con un lenguaje un poquito más técnico que sirve para que el lenguaje un poquito más técnico sirve para no decir solamente la superficie de las cosas, sino tratar de buscar su complejidad. Realmente, ¿en qué trabajan los filósofos? Alguien que termina la carrera. Pues trabaja en investigación y docencia. Es decir, trabaja reproduciendo la filosofía. Pero todas las cosas, por ejemplo, todo lo que dijimos o dijeron, porque yo no dije tanto, de Chesterton. Chesterton hace ahí una serie de consideraciones filosóficas. En cada uno de esos planteamientos aforísticos, pero no lo está enmarcando dentro de una cuestión más sistemática. Ahora, es una cuestión de que los filósofos muchas veces no acceden, se quedan casi siempre en los ámbitos académicos y no acceden a medios públicos mucho más masivos. Es decir, uno no va a poner un tuit, ya encontré la neta del planeta y es la siguiente, el ser no es la nada, la nada no es el ser y decir algo así. Porque nadie te lo entiende si lo pones en todos los lenguajes cortitos, necesariamente superficiales por su cortedad, de los medios masivos. Entonces, es algo que hay que buscar en los libros. Ahora, las filósofas mexicanas, hay muchas filósofas mexicanas y muy buenas. Por cierto, que yo ahí buscando filósofas, me encontré que Perictyone es la mamá de Platón y era filósofa. Pero el problema es que no se habla de ellas, no se las nombra tanto. Bueno, porque tampoco hay mucha obra de ella, yo no sé por qué. Pero la cuestión es que Perictyone era filósofa, entonces le dijo a su hijito, mira hijito, ¿te gusta qué es lo que yo estoy haciendo aquí de trabajo? Sí, pero no estás haciendo nada, nomás estás pensando. Ah, pues entonces, por eso Platón se dedicó a nada más pensar. Sí, y fíjate, diótima de Mantinea, está mencionada en los diálogos de Platón, una maestra incluso. No, de Sócrates dice que su sabiduría viene de diótima. De diótima, y bueno, y también Temistoclea era otra maestra de tales, supuestamente. Aunque la existencia de diótima está en el predicho, probablemente no haya existido. Bueno, obviamente está ahí. Más relevantes, digamos. Hipatia, ¿no? Ya hemos hablado de Hipatia. En la antigüedad, Hipatia. Hace como cuatro años. Hipatia eran muchas cosas. Pero también, lamentablemente, se perdió su obra. Pero pasó mucho por matemática y, sin embargo, como filósofa también, bueno, pues es que eran dos maestras en ese momento. De las mexicanas. Las filósofas mexicanas, lo que pasa es que la filosofía, nosotros tendemos a buscar a los que fueron creadores de grandes sistemas. Sí. No sé, como Descartes, como Hegel, como Kant. Y no hay una filosofía que sea propiamente mexicana. Hay filosofía sobre lo mexicano. Hay un filósofo, Guillermo Hurtado, que escribe muy frecuentemente en el diario La Razón. Y que trata de aplicar, digamos, todo su conocimiento, su capacidad lógica y sus valores éticos y todo lo que ha estudiado a cuestiones más de vida cotidiana. Lo que pasa es que no suelen aplicarse a eso. La filosofía suele moverse en el ámbito del puro pensamiento. Claro. Ahí hay filósofas como, por ejemplo, Juliana González, que fue directora de la facultad, es una gran filósofa. Graciela Hierro, una de las fundadoras de la perspectiva feminista, básicamente una mujer dedicada a la ética. Paulina Rivero, Weber, que se dedica mucho a la cuestión de la ética. Y hay un tema, por ejemplo, que sacan, que actualmente está en boga y que no llega a, digamos, a estos medios como el que estamos nosotros, que es, por ejemplo, la bioética. La pura definición de la bioética ya es un planteamiento novedoso en el cual se trabaja mucho y por parte de muchos, de muchas filósofas en esos ámbitos que son ámbitos académicos. Los ámbitos académicos no están separados de los de vida cotidiana, sino que se van filtrando muy lentamente. Se van filtrando a través de que comienza a haber una mayor complejidad, una mayor necesidad de profundidad en las conversaciones de sentido común. ¿Cuál sería la, digamos, la forma más, como inmediata, pero también por su simplicidad, muy pobre de eso? Los libros de superación personal. Lo que hacen es decirte, bueno, hay que emprender tal cosa. Te invitan. Te invito a echarle ganitas, echarle ganitas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir algo que, en otros términos, filósofos que construyeron sistemas sobre ética y todo, te lo pueden decir muy extensamente. Lo que pasa es que hay que dedicarle paciencia a la lectura de filosofía. No es nada más, porque no es una cuestión… Sí, la lectura tiene que ser un placer, sí, pero no tiene que ser un placer nada más. La lectura también tiene que ser una obligación para quien quiere abrir nuevos caminos, nuevas perspectivas, crear una espiritualidad de orden, no religioso o también religioso, si quieren, pero en términos de filosofía. Yo acotaría un poco también, digamos, desde el punto de vista de historia y la cultura, que en la antigüedad, los pueblos de la antigüedad partían de que siempre había un grupo de sabios. O sea, ellos sí sabían, había un grupo de sabios, los sacerdotes egipcios sabían. Y la diferencia con el surgimiento propiamente, por eso los griegos le llamaron filosofía, no le llamaron sofía, que sofía es sabiduría, sino filosofía. O sea, el acercamiento a la sabiduría era que los griegos sentían que estaban caminando y construyendo o buscando armar la sabiduría. En cambio, los otros partían de que ya tenían la sabiduría. Y que mucho se relaciona con la escucha, muchas veces la filosofía parece que es como una actividad muy individual, muy de reflexión así en silencio y en soledad, pero que tiene que ver mucho con la escucha, porque la filosofía lo que hace es un poco explicar, entender el mundo a partir de la observación del mundo. Y entonces, la filosofía de los clásicos no puede ser la misma que los filósofos que hay ahora, porque las cuestiones, por ejemplo, la ética de ir a Marte, requiere de una filosofía nueva porque requiere nuevos planteamientos éticos. Yo les recomiendo mucho la soberanía del bien de Iris Murdoch y lean también a María Zambrano, Séneca, otros de sus títulos, que yo creo la filósofa más destacada de la lengua española en mi modesta opinión. Bueno, vámonos rápidamente a la dichosa palabra, la definición de esta noche dice, vestidito blanco que se le pone al bebé para su bautismo o bautizo, que significan lo mismo, suele adornarse con bordados, piqué o encajes. ¿No había un jugador que se llamaba así? ¿Piqué? Sí, pregúntale a la chiquita. Prenda larga de vestir que se llevaba suelta sobre los demás vestidos. Si conocen la respuesta, tendrán prioridad para llevarse a alguno de los ejemplares de esa edad. Este simpático libro de Silvia Molina, ilustrado por Luis San Vicente, el niño que amaba a los gorilas, padres dibujitos de Sidcli, editorial Sidcli, para los pequeños. Y tenemos también este libro, este gran libro, digo gran porque está muy grande, porque miren nada más de qué tamaño, compárenlo con una pluma, es un gran libro. De Isabel Fraile Martín, sobre un pintor que para muchos será desconocido y afortunadamente con este tipo de libros ya deja de serlo poco a poco. Mariano Centurión, buen nombre. Pintura, linaje y esplendor en Puebla. En 1879 y al 14. Es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A mí me da mucho gusto presentar otro título más del Colegio Nacional que siempre tiene unas propuestas estupendas. Y esta además de Concepción, company company, a quien queremos mucho en esta mesa, o por lo menos yo la admiro muchísimo, coordinado este libro de 1519, Contacto, Literatura y Memoria Lingüística en México, que básicamente muestra los textos de Aurelio González, que habla un poco de cómo esa literatura que venía en los barcos al otro lado del Atlántico pues se tuvo que adaptar y apareció una nueva manera no solamente de hablar, de escribir y de concebir literatura, sino de publicarla. Y también textos de Pedro Martín Butragueño, que lo que un poco habla es que de los desplazamientos lingüísticos que hay hoy y de los movimientos de las lenguas de hoy en día, pues se explican a partir del pasado. Entonces, cómo están relacionados el pasado y el presente y el futuro de las lenguas que están siempre en contacto. Muy bien, haremos una pausa filosófica antes de regresar a esta dichosa ágora. Amén. Seguimos aquí con ustedes, nos pregunta Bárbara de la Peña, ¿por qué en algunos países como el nuestro se usan dos apellidos y en otros nada más uno? A ver. O ninguno. O ninguno, como en el Tíbet. O ninguno, ¿verdad? O ninguno. Bueno, todos tienen una razón de ser antigua, pero lo raro es que no se haya implantado también en más países hoy en día, porque tener un apellido es un lío. No sé si se les ha pasado a ustedes que a veces va uno a pedir la visa para Estados Unidos y resulta que tienes un homónimo que es delincuente en Estados Unidos y entonces ya no puedes entrar. García Río, un follón, claro. Y yo solamente, Laura García Arroyo, me he topado varias en la vida. En la cuenta de banco. ¿Con los dos apellidos? Sí, sí, sí. Órale. Entonces, como que, bueno, sobre todo García, que es como lo más común en el mundo hispanohablante, pero debería haber dos. Ahora hay muchos cambios y, de hecho, por ejemplo, en Francia, en Portugal, en países ahora en Italia, recientemente, pero recientemente estoy hablando de los 2000s, ya se permite tener dos en el registro. Cuando nosotros, por ejemplo, que tenemos dos apellidos, vamos a otros países y tenemos que rellenar formularios, es muy complicado porque no hay espacio, entre otras cosas. Y esto es algo que nos han preguntado mucho sobre, ¿de dónde viene mi apellido? ¿De dónde viene mi apellido? Es complicado porque siempre hay unos apellidos que están más rebuscados que otros, otros son más obvios, pero bueno, apellido que viene de apelo, de apelar, de invocar, de dar nombre, en realidad es un nombre de familia. Es un poco la herencia que te da normalmente el padre y antiguamente en España, donde en México y en toda Latinoamérica se ha tomado esta tradición, pues también era el del padre. Y más antiguo era la madre, más antiguo. Pues depende. Y hay países donde es optativo. Es optativo y cuando no se ponen de acuerdo los padres, le dan el de la madre. O sea, cuando no hay acuerdo entre el padre y la madre, se pone, por ejemplo, pasa en Suecia, pasa en Portugal. Antiguamente solo teníamos un nombre. Tú eras Germán y eras Germán. Entonces, cuando era Germán, ¿quién? Porque aquí hay otro Germán. Entonces, Germán, el de la colonia, no sé dónde estás tú. El del pueblo. El del Parque Hundido. Como tales de Mileto. Y te decía más o menos de dónde eras tú, de dónde habías nacido. El problema era que si, por ejemplo, tú tenías un hermano y esa familia había estado en movimiento y tu hermano había nacido en otro lado, pues tú eras Germán, el del Parque Hundido, pero tu hermano era Antoñito. El de Chegaray. Exacto. Entonces, no son familia. O sea, no había un vínculo que determinara que eran hermanos porque eso antiguamente también era muy importante. Entonces, lo que se hacía un poco era hablar de quién era tu padre, de cuál era tu profesión. Cuando hablamos de molinero, de zapatero, de todos estos, ¿no? Caballero, caballero, etcétera. Pero luego también los toponímicos. Pues Toledo, ¿no? Nuestro artista, pues es un toponímico. Aunque no sea de Toledo, no tenga nada que ver con Toledo, pues era. O lo que tenemos nosotros mucho, que es el Fernández, el López, todos los que terminan en NED, que es el hijo de Sancho Sánchez, el hijo de Hernán Hernández y así. ¿Eso es propiamente un patronímico? Es pregunta. Sí, yo creo que sí, porque eso también existe, por ejemplo, en Suecia. Ahora lo vemos mucho con el fútbol, el Ericsson. Es el son, tal cual, el hijo de Erick. Entonces, lo que yo no sé si le llamas al hijo, si le llamas a Erick, es Erick Erickson. Es Erick, el hijo de Erick. Es raro. Bueno, en Suecia hubo tiempo... En Rusia. O Piero de la Francesca, simplemente era Pedro, el de Francisca, ¿no? El hijo de Francisca. Claro, y eso funcionaba igual que funcionaban antes las direcciones que tú ponías. Germán, en México, y te llegaba la carta. Claro, a medida que va la población creciendo, eso cada vez es más complicado. Es como las placas de los coches. El nombre, la colonia, la delegación, la alcaldía, entre qué calles, el número, el interior, ¿no? Vas añadiendo un poco los datos para poder distinguir. Claro, esa necesidad de ser específico. Fiscalmente, es importante, porque cuando quieren empezar a cobrar impuestos, necesitan saber que tú has pagado o no has pagado. Y claro, si hay 10 con tu nombre, pues no van a saber encontrarte. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué dos...? Bueno, esto data de la Edad Media, de cuando en 1492 expulsan a los judíos los reyes católicos de España, pues de repente había una necesidad de demostrar que tu linaje estaba limpio. Ah, mira, de ahí viene increíble. Que es decir, que tú no tenías ascendencia judía y tenías derecho a quedarte en la península ibérica y nadie te podía echar. Que eras un cristiano viejo, como se decía. De padre y de madre, porque además la alta nobleza, la nobleza y las clases altas necesitaban reivindicar sus dos ramas. Normalmente cuando una familia casaba dos hijos era porque esta era importante y esta también. Es decir, los dos aportaban dote a esa familia. Entonces, que tú dejaras de lado a tu madre era una manera de quitarte a bolengo. Porque era, no, no, espérate, mi madre a lo mejor era reina, era aristócrata o lo que sea. Entonces, necesitaban como mantener y era una manera como de distinguirse del pueblo. Entonces, eso que se empezó a instalar como una diferenciación entre clases, poco a poco se fue instaurando, porque de hecho el famoso cardenal Cisneros, que era Francisco Jiménez, él fue el que dijo, no, hay que empezar a poner apellidos. ¿Cómo? ¿El cardenal Cisneros? Sí, se metió en eso de civil. Ah, ok. Pero él era Jiménez, no era... Y lo que está padrísimo... No era Jiménez Cisneros. No sé, porque no era Cisneros. Jiménez de Cisneros. Lo que está padrísimo es que haya sido España y que nos lo heredó a nosotros, porque en Estados Unidos se sigue poniendo un solo apellido. Lo cual es un lío. No es que pongan uno, ponen el último. Dicen last name, el último nombre. Que eso también es muy confuso, cuando es first name, last name... Sí, pues si llegas ahí y te llamas José Carlos, pues mi último nombre es Carlos, ¿no? Ya hay un... O cuando tienes un Santiago, por ejemplo, que es apellido y entonces tú te llamas... Sí, también eso es muy confuso. Antonio Santiago, entonces es como el Santiago ¿es nombre o es apellido? En Turquía, Ataturk, por ejemplo, no tenía ningún apellido familiar. Sí, sí. O sea, no había apellidos ahí. Es que hay muchos lugares donde solo llevas... Eres el hijo de tu padre. O sea, tu nombre oficial no es un apellido, sino que eres el hijo de tu padre. O la hija de tu padre, ¿no? Mi amigo Fernando Fernández es este... Hijo de Fernando. Es hijo de Fernando Fernández Bueno. Y él es Fernando Fernández Santos. Todavía fue más bueno porque ya llegó a Santos. Hay que preguntarle también a Concepción Company Company... Hay muchas adaptaciones. Yo quiero comentar un libro, Panteón Familiar, que habla un poco de cómo un apellido originalmente puede ser de una manera... Y a la hora de ramas familiares de alguien que quiere desaparecer, alguien que cometió un crimen y entonces ya no quiere ser llamado así, alguien que llega a un país extranjero... No hay Hitlers en Alemania. Y necesitan adaptarlo para que sea más comprensivo, pues ahí es donde va cambiando un poco la... Dichosa porque ya no tenemos que... Con la familia real inglesa, se cambió de nombre. Ya porque ya no me recuerdo. Dichosa palabra del día de hoy. Vestidito blanco que se le pone al bebé para su bautismo. Suele adornarse con bordados, piqué o encaje. Prenda larga de vestir que se llevaba suelta sobre los demás vestidos. Bueno, por supuesto es ropón. Ya no me encontraba aquí la respuesta. El vestidito es un ropón. Ahí lo tiene. El vestidito es un ropón. Mi lado grandote. De la pregunta, ¿qué le debes a los libros? Figarra nos contesta, le debo más espacio. Llegan más libros que libreros. Josefina Leroux, aprender a ver el mundo con diferentes lentes. Salirme de mí misma. Andrea Salazar, tiempo para conocer, aprender y disfrutar más su compañía. Eso les debo. Bueno, pues, Pablo, Laura, Eduardo, Germán, Germán Ortega. Querido público, nos vemos aquí la próxima semana. Muy buenas noches. Hay que preguntarle a Carlos. Gracias. 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 Gracias.